Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Fernando Avitia y seguimos con el curso para hacer un marketplace con el plugin WC Frontend Manager, y bueno en el video anterior vimos todas las características que trae el menú, vimos todos estos, para que sirven todas estas que están aquí, y nos faltó ver estos iconos de acá bueno, este icono es para cuando quieras hacer un anuncio a todos tus vendedores, o a todas las tiendas que tienes aquí es donde le haces los anuncios si le das a adicionar nuevo aquí agregas el título, si quieres que tenga réplica, si quieres cerrar las nuevas réplicas, y agregar un contenido, y lo envías cuando envías esto a tus a tus vendedores les va a aparecer en la campanita que hay un mensaje ok, seguimos y ahora con el otro donde vas a poder ver todas las consultas que te han hecho aquí vienen bueno, esto vamos a ver eso son las consultas pero bueno, aquí va a aparecer la consulta, el producto, el cliente la tienda y las respuestas y las fechas, esto lo vamos a ver más adelante y este de aquí pues son las notificaciones bueno, ya como es dejamos de empezar, no hay nada no hay ninguna notificación y bueno, aquí ya viene el perfil bien, regresamos a nuestro administrador y bueno y aquí ya no sabemos que se creó este custom post type y se creó este de aquí de abajo que son las opciones WCFM que aquí tienen que tener mucho cuidado porque aquí dice por ejemplo que este plugin este shortcode que es el front manager el administrador se encuentra dentro de la página store manager entonces aquí dice que tienes que tener mucho cuidado de no modificar esto porque se puede romper el sitio es por lo que les digo que si es medio delicado este plugin pero bueno vamos ahora a las páginas que se crearon al instalar el plugin al instalar el plugin que vendría siendo esta de store manager si la editamos vamos a ver que sólo tiene el shortcode aquí está el shortcode bien, vamos a la siguiente bueno, vendor membership page este no lo vamos a necesitar pero si entramos de igual forma vamos a ver que está el shortcode este bien entonces tenemos aquí este que si lo editamos vamos a ver el vendor registration que también tenemos aquí dentro un shortcode bien regresamos y ahora lo que vamos a hacer es agregar un tema para empezar ya con la maquetación para este ejercicio bueno yo el tema que recomiendo que se vea muy bien con WCFM si ustedes usan Elementor es el Wustify que más adelante vamos a instalar pero la verdad si se lo recomiendo mucho ese tema pero para este ejemplo vamos a usar el store from ay perdón aquí está lo vamos a instalar vamos a... bueno ya está activado y ahora lo vamos a personalizar y bueno ya tenemos aquí nuestro store from así que en el en el en mi página en herramientas está el el plugin para store from para que puedan maquetarlo mejor este no es no es la versión es la versión pues sin licencia pero para hacer pruebas les puede servir y si les gusta pues después lo compran en WCommerce bien lo primero que vamos a hacer es irnos al ajuste de la página de inicio vamos a poner una página estática vamos a elegir la página que vendría siendo la página de inicio no tengo ninguna así que vamos a crear una nueva que se llame inicio en página de entrada pues vamos a ver no hay ninguna que sea blog bueno vamos a agregar una que sea de blog un blog muy bien vamos a publicar y ya tenemos la página de inicio o saben que vamos a agregar la de chop como inicio mejor vamos a publicar y listo vamos a poner aquí que muestre categorías vamos a publicar y bien aquí tenemos nuestro sitio así que ahora lo que vamos a hacer es si nos vamos a vendor registration vamos a ver que tenemos aquí ya el registro y si entramos por incógnito y entramos a vendor registration vemos que nos da aquí ya la opción para registrarnos si se fijan nos pide todo esto y nosotros podemos modificar como vimos en la clase anterior modificar que es lo que queremos de los de los vendedores que datos queremos si nos vamos a mercado bien aquí ya nos vamos a donde dice registro de vendedores y ponemos que queremos si queremos ocultar el convierte en vendedor si queremos aprobación requerida si queremos verificación de correo esto sí queremos el nombre el apellido nombre de usuario dirección de tienda le vamos a seleccionar todo y le vamos a dar a guardar ahora si volvemos aquí como incógnito y recargamos la página vemos que ya nos pide que hacemos todo lo que todo lo que habíamos agregado bien entonces vamos a agregar nuestro nombre de usuario esto sería este fernando correo electrónico vamos a poner davitian 76 y el de volver a enviar código si no volver a enviar código y nos vamos a nuestro gmail y vemos que aquí no está pero lo vamos a buscar en spam 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 y aquí está código de verificación lo copiamos regresamos al incógnito y pegamos y le vamos a hacer todo lo demás nombre de tienda vamos a ponerle tienda 1 dirección ok todo contraseña vamos a poner una contraseña confirmamos y nos registramos y nos registramos vemos que estamos de acuerdo en los términos registramos esperamos un poco por lo menos voy a y bueno una vez que ya nos registramos nos va a llegar esto este asistente así que le damos vamos y básicamente va a ser casi lo mismo que vimos en el anterior para ir llenando la configuración de la tienda que agregamos un logotipo y vamos a ver que estamos por aquí y y y bueno vamos a agregar este vamos a agregar el banner de fondo no tengo ninguno pero pues vamos a subir uno vamos a ver bueno vamos a ver cuál encontramos mmm vamos a agregar este no se se olvide que al subir las imágenes tienes que poner siempre el texto alternativo las imágenes bien nombre a la tienda correo a la tienda teléfono a la tienda dirección ciudad código postal buscar la ubicación ya la ponemos ah vamos a ver jalisco bueno vamos a agregarlo donde sea descripción de la tienda ponemos en la descripción y debemos continuar y ahora el pago como queremos que nos vayan por paypal transferencias bancarias o strike bueno vamos a poner aquí vamos a poner transferencia bancaria para los ejemplos titular de la cuenta vamos a poner Fernando Navitia vamos a poner la cuenta 55555 nombre del banco un banamex dirección del banco vamos a poner cualquiera bueno bueno y en todo esto le damos continuar voy a poner ponemos políticas de privacidad privacidad y aquí ustedes agregan la política de envío cual es su política de envío cual es su política de reembolso su política de cancelación pues le damos continuar por cierto tengo un video para generar todas esas políticas búsquenlo en mi canal y el título SEO bueno digamos que vamos a vender tenis tenis deportivos Nike vamos a ponerse por ejemplo una descripción vamos a poner la descripción la meta keyword aquí voy a poner esta parte de aquí es para que se muestre cuando pongas en la url de tu tienda aparezca por defecto el título la descripción y la imagen de facebook y no tome facebook lo primero que aparezca en tu página para eso estoy aquí si han usado si han usado joas 0 sabrán a lo que me refiere a lo que me estoy refiriendo con esto de poner por defecto cada vez que pongamos nuestro link es lo que queremos que aparezca igual para twitter le damos continuar y ahora si bien las redes sociales hay que poner aquí tus redes sociales facebook, instagram, youtube, linkedin, snapchat, pinterest, etc. le damos continuar y terminamos nos vamos al dashboard muy bien y estamos aquí en la tienda y ahora lo que nos vamos bueno vemos que está igual como vimos ayer vemos las tabs estas y vemos que están medios, artículos, productos, pedidos, pagos entonces vamos a agregar un producto vamos a añadir nuevo y vamos a agregar es un producto simple recuerden que ustedes aquí pueden elegir que productos quieran si se acuerdan ayer vimos en donde era en capabilities si vamos a capabilities vemos que aquí seleccionamos que productos queremos tenemos siempre hay variables vamos a actualizar esto regresamos al incógnito recargamos y ahora si ya ponemos aquí ya vemos que ya se agrega un producto agrupado perdón y externo bueno para este ejemplo va a ser un algo simple no vamos a seleccionar ninguno de estos vamos a poner aquí tenis 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 nike jordan retro precio vamos a poner que cuestan cinco mil vamos a agarrar una imagen aquí aquí tenemos una perdón aquí están las categorías por ahorita no más tenemos una categoría pero nosotros podemos decidir si queremos que el que el vendedor o el el manager de la tienda escoja él seleccione sus categorías o sea él le agrega sus categorías o darles por defecto yo lo que recomiendo es darle las categorías por defecto para que él escoja para que no se creen tantas categorías o se dupliquen entonces bueno ahorita no más queremos crear una categoría bien agregamos un producto simple y agregamos la foto ahora vamos a agregar el título tenis nike air jordan retro precio cinco mil aquí podemos elegir las categorías si se fijan aquí apareció la categoría si nos vamos nosotros aquí en escritorio y nos vamos aquí en desactivar la lista de comprobación y la desactivamos y la guardamos regresamos aquí y recargamos vemos que pasó para acá la categoría pasó a este lado se fijan bien bueno llenamos de nuevo esto tenis jordan retro la imagen la imagen el precio dijimos que es cinco mil descripción corta tenis nike air jordan mil novecientos noventa y cinco mil novecientos noventa y cinco y bueno aquí agregan los atributos que quieran la descripción agregan el ssku vamos a ponerle trescientos cuarenta y cinco el envío vamos a agregar que pesa un kilo que sus dimensiones son de veinte por cuarenta cuarenta por cuarenta es un ejemplo no hoy tenemos que ahora las clases las clases de envío esto ya es un tema más de de woocommerce de la tienda y el tiempo para enviar vamos a decir que son una semana bien bueno aquí hay atributos pero pues ahorita no tenemos ningún atributo si quieren añadir pues lo añadimos y las políticas esto ya vamos a publicar y nos vamos a ver el producto y aquí lo tenemos ok aquí tenemos algo que algo que quería llegar hace rato aquí tenemos este botón de consulta con lo cual el el usuario bueno el comprador puede generar una consulta entonces esta consulta todo lo que se maneja en esta consulta nos va a llegar a nosotros a nosotros y lo vamos a ver en la parte de aquí de arriba si nosotros vemos recargamos aquí vamos a ver que tenemos dos que fue una un mensaje fue que se creó el producto y otro que se creó un artículo de una prueba que estoy haciendo ok este es el producto y este es que se creó un sitio un registro bien ahora para hacer la siguiente prueba ahorita que estamos con el botón este de aquí vamos a agregar consulta vamos a poner tu consulta ah pero falta algo ahorita llegamos a esto mejor bien ya tenemos aquí este y vamos a agregar otro producto de nuevo vamos a agregar vamos a agregar este tenis nike vamos a agregar la imagen vamos a subir una imagen que otros tenis tenemos por aquí estos de aquí no, estos de acá vamos a abrir ajá, bueno no está permitido vamos a seleccionar otro vamos a agarrar los mismos abrir seleccionar y ahora vamos a poner aquí tenis nike jordan mil novecientos noventa y dos no, noventa y seis precio seis mil se corta, estos son unos tenis jordan jordan bla 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 y bueno aquí vamos a poner otro cku el envío bueno esto ya lo saben vamos a publicar y ya tenemos dos productos bien regresamos aquí al manager recargamos y vemos que ya tenemos tres mensajes no y nosotros aquí podemos ver la tienda y el artículo que que hizo y aquí puedes mandar un mensaje a los vendedores también como dije bueno que más a ver vamos a vamos a hacer algunas cosas aquí estamos en el botón muy bien buscamos que este botón ustedes aquí pueden hacer la la consulta no pero cualquier consulta pues como están dentro de su perfil pues lo ven y salen con su correo así que lo que vamos a hacer es vamos a salir de aquí vamos a salir y bueno recuerden que al salir de aquí nos va a llevar a la página de mi cuenta la página de mi cuenta se crea este con al instalar al woocommerce se instalan estas estas páginas se abren y para los que no sepan de woocommerce pues bueno hay un curso ahí en mi canal de de una tienda ok vamos a supongamos que vamos a ver productos vamos a ver el inicio a ver si aparecen los productos que están tenemos aquí dos se fijan aquí ya viene cuánto cuesta viene añadir carrito y viene el nombre de la tienda con su logo tipo así que lo que vamos a hacer es entrar y vamos a ver cómo funciona este botón si le damos aquí a consultar vamos a ponerle nombre y ponerle a Carlos correo electrónico vamos a poner este de aquí consulta y vamos a poner todo el bueno qué números vamos a poner tienes del número 10 y lo vamos a publicar bien ya ha sido publicado esto ahora nos regresamos aquí donde estamos aquí no es vamos a store manager y vamos a los avisos aquí hay una nueva consulta y aquí aparece la consulta si vamos aquí va a aparecer nuestra consulta así que si tienes el número 10 ok ok y dentro y del otro lado si nos vamos a incógnito vamos a abrir otra pestaña incógnito que nos vamos a nos vamos a store manager vamos a ponerle era avitia a este y la contraseña era 5 6 7 8 9 fernando arroba y si no me falla vamos a ver si si era ese bien ya estamos aquí y bueno ya aquí del lado del gerente de la tienda vemos que también llega el mensaje que está aquí bueno aquí ya llega el mensaje entonces aquí nos podemos responder y le ponemos lamentablemente solo tengo en 9 y 11 y le das enviar bien ahora vamos a checar esto ya me hice seguras con tantas pestañas pero bueno vamos a recargar desde el administrador vamos a aquí los anuncios los avisos y vemos que tienda 1 ya hizo una ya respondió una nueva consulta podemos poner como he leído o lo podemos eliminar y si le damos aquí vamos a ver la consulta aquí está aquí está tiene el número 10 y lamentablemente solo tengo 9 y 11 bien entonces nosotros como administrador aquí podemos gestionar la comunicación y tenemos que avisarle a nuestros vendedores o manager de tienda las reglas por ejemplo que no se pueden dar datos personales ni dirección correos o teléfonos tenemos que tener bien checado esto de aquí y bueno ya vemos como funciona el botón y seguimos desde este este de acá y bueno aquí están también nuestros mensajes que vimos en el dashboard del marketplace bueno que más podemos ver aquí pues si ya sabemos algo como pues ya va a ser algo bastante sencillo para ustedes hacer marketplace y si nos vamos aquí a clientes aquí nos vamos a añadir nuestros clientes agregamos al cliente los datos de de facturación y lo publicamos reembolsos pues aquí vemos los reembolsos ya para lo que son reembolsos y pagos pues va a ser otro curso otro video porque ahí vamos a hacer la vamos a hacer el simular las las ventas y vamos a ver cómo se ve desde tanto desde el administrador de marketplace como desde el 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 gerente de tienda ok otra cosa de aquí es que se pueden crear artículos entonces vamos a ponerle aquí los mejores jordan de los noventas ya se agravaría una descripción corta vamos a agregar un lore nipsum vamos a poner la categoría del blog vamos a agregar la imagen vamos a agregar las imágenes que ya tenemos y vamos a publicar vamos a ver la entrada y aquí ya tenemos nuestra entrada del blog pero si fijan no sale no sale completa la entrada porque hay que agregar unos unos custom fills los campos personalizados para que se muestren las descripciones y es el truco por eso te te venden el el plugin premium bien y bueno esto ha sido todo por el día de hoy los espero en el siguiente video en el cual simularemos algunas compras y veremos por encima los ajustes de WooCommerce para el marketplace les encargo que creen sus sus vendedores para que empiecen a a practicar y sin más pues me despido me da un beso Fernando Avitia recuerda que si es el primer video que ves te invito a que a que le des like lo compartas y que me sigas hasta luego lo compartas lo compartas y lo compartas Gracias.